A un día de que el gobierno anunciara que el Perú atraviese allá una tercera ola de contagios de coronavirus, largas colas se registraron desde tempranas horas en varios locales. En el campo de Marte, por ejemplo, una larga fila de personas se formó en los exteriores y rodeó el perímetro de este emblemático lugar, donde se ha montado un centro de prueba de descarte de COVID-19. Las personas que acudieron a este centro reclamaron que tuvieron que esperar varias horas para poder ingresar y ser examinados. Respecto a las denuncias de escasez de pruebas en los establecimientos, anunciados por el mismo ministerio, el director general de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, Alexis Olguí, señaló para RPP Noticias que el MinSA ha anunciado ya puntos especiales para que la población pueda hacerse el tamizaje. Recuerde que la atención es previa cita llamando a la línea exclusiva 107 de Salud. que atiende de lunes a domingo las 24 horas del día. La prueba será tomada a las personas que presentan algún síntoma relacionado al COVID-19, con sospecha o de contagio haber estado en contacto con una persona infectada.